La historia se repite una vez más, comienza una nueva crisis inmobiliaria y esta es peor que la de 2008 y ya les voy a explicar por qué. 14 años ya han pasado desde que estalló la última burbuja económica en Estados Unidos, definitivamente el 2008 fue un desastre para la economía. El protagonista de esta historia y bueno, de otras crisis también han sido los bancos, porque en esa vez se les ocurrió la estupenda idea de ofrecer créditos hipotecarios a personas que sencillamente no los podían pagar. Estamos hablando de que les dieron créditos a personas que no tenían suficientes ingresos, muchas deudas o que estaban desempleadas. Los ilusionaron para que tuviera su casa propia y al haber tanta gente comprando, el sector inmobiliario estaba creciendo prósperamente, así que Wall Street puso de su parte al inflar e inflar más este sector. Pero en realidad lo que hicieron fue construir un negocio a punta de endeudar a las personas comprando viviendas a precios exageradísimos. Estas personas no tenían cómo pagar sus créditos, así que dejaron de pagarlos, pero los bancos seguían endeudando al norteamericano porque supuestamente ese era el mejor momento para comprar vivienda. Las personas estaban ilusionadas porque sus viviendas valían cada vez más, pero en la cocina financiera se estaba calentando ya la burbuja. Y esta estalló muy feo cuando el banco de Lehman Brothers quebró. En ese momento la economía de miles de personas se fue para donde ya sabemos. Y todo lo que pasa en Estados Unidos, los efectos también impactan en Latinoamérica gracias a algo que se llama globalización. Y cualquier daño que haya en esa cadena nos afecta muchísimo. Usted ponga mucho ojito y escucha, porque lo que te voy a contar hoy sobre esta nueva burbuja inmobiliaria sencillamente se replica en los demás países. Así que hay que prestarle muchísima atención. Mi nombre es Sofía Rincón y estoy aquí para hacerte la vida muchísimo más fácil con tu dinero. Así que suscríbete. Al final del video entenderás por qué no debes comprar vivienda en este momento. También te daré mi opinión sobre el sector inmobiliario y si vale la pena o no invertir en finca raíz. Para poder entender cómo está comenzando esta nueva crisis inmobiliaria, veamos qué pasó en China. A mediados de 2021 comenzamos a oír sobre los problemas financieros que atravesaba una de las inmobiliarias más importantes de China, Evergrande. Con una deuda de más de 300 millones de dólares. Los problemas financieros de la compañía más endeudada del mundo suponían un riesgo enorme para el resto del sector inmobiliario. El punto es que China y bueno, todos los países se pusieron a estimular la economía. O sea, se pusieron a imprimir billetes y a bajar las tasas de interés. Se enfocaron en el sector inmobiliario impulsándolo para reactivar la economía nuevamente. Vuelve y juega. Los bancos facilitaron créditos y la gente emocionada pues accedió a ellos para comprar su propia vivienda. ¿Esto qué pasó cuando hay una altísima demanda? Pues que los precios de los inmuebles empiezan a subir muchísimo. Miren este gráfico. Una casa en China en el año 2016 podía estar en unos 110 mil dólares. En 2018 unos 130 mil dólares. Pero después de 2020 se ve cómo se llega a los 150 mil dólares. La burbuja inmobiliaria fue alimentada por un gran aumento del crédito hipotecario y del crédito a los promotores. Durante la última década los préstamos hipotecarios de los hogares se multiplicaron casi por 6 hasta alcanzar unos 6 billones de dólares. Mientras que la deuda de los promotores inmobiliarios casi se duplicó hasta alcanzar los 3.5 billones de dólares. La deuda hipotecaria superó el 50% del PIB de China a finales de 2021. Una burbuja inmobiliaria se crea cuando el precio de la vivienda supera el crecimiento de la economía. Entonces sí, China tiene en este momento una burbuja inmobiliaria. El problema es que si esta llega a estallar tiene un efecto dominó para el resto. China ya ha empezado a tomar medidas para retomar el control sobre este sector inmobiliario. Así que pues estamos a la espera de qué va a pasar con Evergrande y con el sector de las viviendas. Pero por otro lado, el resto del planeta en el sector inmobiliario se enfrenta a un ciclo de subida en el coste de financiación como no se había visto en más de 20 años. En Estados Unidos, por ejemplo, una hipoteca fija a 30 años no llegaba al 3% a mediados de 2021. Hoy ese coste se ha duplicado al 6%. O sea, esa deuda para el norteamericano se duplicó porque la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado subiendo las tasas para poder combatir la inflación. Para ver más clara la cosa, veamos este cuadro que nos muestra la misma Reserva Federal. En el año 2000, el precio de una casa podía valer 100 mil dólares. Y desde ahí se ve cómo los precios empezaron a subir y a subir. En el año 2006, las casas ya valían 180 mil dólares. Y ahí es cuando estalla la burbuja. Empieza la crisis de 2008. Y se puede ver cómo los precios de las casas empiezan a bajar. Pero en 2012 vemos nuevamente que los precios suben. Pero esta vez las casas llegan a valer 220 mil dólares. Los precios se subieron un 52%. Eso quiere decir que este año está un 50% más elevado de los precios que estaban en 2008. O sea, inflaron muchísimo más los precios de la burbuja que ya se había creado en 2008. O sea, ¿se dan cuenta por qué esta burbuja es peor que la que se dio en ese año? Y es que los fundamentos con los que justifican el incremento del precio de la vivienda está totalmente lejos de la realidad. Los precios han aumentado más que la inflación, los alquileres y los mismos salarios de los norteamericanos. Yo siempre les muestro a ustedes con datos y hechos para que se den cuenta de la verdad. Y en esta ocasión les voy a mostrar una investigación hecha por el portal 24-7 de Wall Street que muestra el aumento de las ciudades en donde el valor de las residencias aumentó el doble o más del promedio nacional. Rock High, en Carolina del Sur, aumento de la vivienda fue de 25.3%, o sea, unos 49.800 dólares. Pero el aumento del ingreso familiar promedio fue de 7.8%, o sea, unos 3.652 dólares. ¿Se están dando cuenta que estos datos están totalmente desproporcionados? El precio del aumento de la vivienda versus el aumento de los ingresos de las personas. Este portal también mostró como en mayo de 2020 a mayo de 2021 el precio de una vivienda típica unifamiliar en Estados Unidos aumentó de 253.773 dólares a 287.148 dólares, o sea, un incremento del 13.2%. Para el ciudadano promedio norteamericano es casi, por no decir imposible, comprar casa en estos momentos. Aún así hay muchas personas con poder adquisitivo que tienden a caer en el FOMO, que es el miedo a perderse una oportunidad. Y muchos al ver que los precios de la vivienda están altos, pues creen que invertir en el sector inmobiliario es de lo mejor porque las casas se están valorizando mucho, cuando en realidad esos precios no es más que una especulación de viviendas sobrevaloradas. Son inversiones basadas en expectativas distorsionadas de la rentabilidad, sin tener en cuenta la reducción del crecimiento económico y del empleo. Pero esto no solamente pasa para el norteamericano, para el latino también, ya que pues yo podría hablar de Colombia en el caso de Medellín o de Bogotá. Personas comprando mini apartamentos valorados supuestamente en 400 o 500 millones de pesos, o sea, hello. Muchas personas han pagado de más por los inmuebles que compraron porque creyeron y aún siguen creyendo en la valorización. Sofía, ¿entonces qué va a pasar con esta crisis inmobiliaria? Miren, lo que va a pasar es algo conocido en economía como una contracción económica. O hablando en términos de trading, va a haber una corrección en el mercado. Es decir, que los precios de la vivienda que están sobrevalorados van a bajar. Porque las tasas de interés están súper altísimas, estamos en máximos de inflación. Y bueno, pues a eso súmele toda la recesión económica que estamos atravesando. Así que las personas no se van a endeudar para comprar vivienda. Por eso los precios de las casas van a bajar a su precio real. En este punto yo veo que hay dos situaciones que pueden ocurrir. El primer caso es una persona que quiera vender su vivienda en este momento. Digamos que le costó unos 300 mil dólares. Pero si llegase a estallar la burbuja, quiere decir que esa casa ahora en el mercado, su valor real sería de unos 250 mil dólares. O también puede ser menos dinero. Porque yo no sé exactamente cuánto va a ser la corrección en que van a bajar los precios de la vivienda. El caso es que esta persona ya está perdiendo dinero y tampoco va a poder gozar o beneficiarse de la valorización que iba a tener su inmueble. El otro caso es de una persona que compra su vivienda a precios actuales y con una tasa de interés alta. ¡Ojo acá! Si los precios de la vivienda caen abruptamente, esa persona estaría pagando un crédito altísimo por un precio de una vivienda que ya no vale lo que le costó. Como se los dije desde el principio, todo lo que pasa en estos grandes países se replica en los demás. Lo que quiere decir, y es muy posible, que el país en donde estés, los precios del sector inmobiliario también estén muy inflados. Esto me lleva a la conclusión de que este es el peor momento para comprar vivienda, porque sencillamente estaría pagando de más por algo que realmente no vale. Y con la caída de precios que se vienen para el sector inmobiliario, pues estaría perdiendo dinero. Si eres un fiel suscriptor de este hermoso canal, sabrás que yo no soy una fan lover de invertir en finca raíz. Porque es que todo el mundo siempre te dice que la mejor inversión es en el sector inmobiliario. Pues yo no te voy a decir eso nunca, porque para mí no tiene sentido poner todo tu dinero en un mismo lugar. O sea, para mí no es atractivo endeudarme con el banco y poner todos mis ahorros para tener una casa. A mí me da pavor porque el 100% del riesgo está todo concentrado ahí nomás, en una vivienda. Porque yo parto de la filosofía de la diversificación. O sea, si yo tuviera 300 millones de pesos, no los metería todos en una vivienda, sino lo que haría es diversificar un buen portafolio de inversión, generar diferentes fuentes de ingresos que me den el dinero suficiente para yo vivir bien en el mes. Eso a mí, Sofía Rincón, me generaría muchísima más seguridad. Sé que esto puede sonar muy loco, pero usted imagínese por un momento si en el colegio o en la universidad nos hubiesen enseñado a invertir o a generar fuentes de ingreso. De seguro que nuestro panorama sería muy diferente y no caeríamos en el juego de los bancos en donde terminamos endeudándonos para comprar una casa. Sencillamente porque desde pequeños nos dijeron que si no teníamos casa cuando éramos adultos, pues no tendríamos éxito en la vida. O sea, lo que yo no entiendo es por qué la gente sale a endeudarse con los bancos para comprar casa en vez de salir a buscar más fuentes de ingresos que le permitan pagar con tranquilidad esa casa. Es más, uno puede pasar por pendejo porque a uno le pueden estar cobrando más cara una casa de lo que realmente vale. Así que hay que saberse mover en este sector inmobiliario porque no solamente se trata de comprar y lucir con orgullo unas escrituras. Si uno no se sabe mover ahí, pues de seguro que no estás haciendo una muy buena inversión. Y de verdad que todos mis respetos para esas personas que saben invertir, inclusive con el dinero del banco. Esos se endeudan, compran cinco casas allí, luego las revenden y se mueven en ese sector porque realmente lo estudiaron y saben dónde, cuándo y en qué momento es en el que deben vender. Así que pues no se está improvisando, sino realmente se actúa bajo unos conocimientos dentro de un sector. Pero no se trata de comprar por comprar. Por favor, no me malinterpreten. Simplemente yo he decidido no caer en el juego de los bancos y de las constructoras porque sencillamente no quiero que jueguen con mi dinero y mis sueños. Así como lo hicieron con todas esas personas que compraron viviendas a precios inflados. Finalmente yo no estoy aquí para decirte qué debes hacer. Tú tienes que tener tu propio criterio. Yo solo te doy la información para que tengas conocimiento de lo que está pasando en el mundo con esta crisis inmobiliaria. Si te gustó este video, en la descripción te dejo otros videos que hice pensando en ti. Estaré contigo todas las semanas para que siempre tomemos las mejores decisiones con nuestro dinero. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Gracias!